Desde el 1 de diciembre el área de conservación La Amistad Pacífico comenzó sus operativos de fin y principio de año. Para ello se están realizando coordinaciones con una serie de instituciones, entre ellas el Poder Judicial y la Fuerza Pública. La intención es realizar retenes en carretera, por ejemplo. Cuando nosotros estamos arrancando prácticamente desde el mes de diciembre, aún cuando institucionalmente, formalmente el operativo inicia, después de la primera quincena de diciembre, nosotros estamos arrancando el operativo desde el mes de diciembre, desde inicios. Queremos indicar que en el caso nuestro los operativos de fin y principio de año los estamos coordinando con diferentes autoridades, por supuesto con el Ministerio de Seguridad Pública o Fuerza Pública, que es un aliado estratégico y fundamental, que ellos tienen mucha presencia en carretera. Vamos a tener el tema de retenes, patrullajes, muy importante de la mano también con los colaboradores del Poder Judicial, tanto el Ministerio Público como también lo que es el OIJ, hemos hecho algunas coordinaciones de previo para que podamos tener esa dirección funcional y todo el apoyo en caso de ser necesario. Durante esta época se da mucha cacería, pesca ilegal, el trasiego de madera, floración de orquídeas y sacar pichones de sus nidos. Indicar, digamos, que es muy típico para esta temporada, digamos, que se avecina porque ya entra, digamos, el verano, es muy típico de que existe, por ejemplo, problemas muy fuertes de lo que es cacería, ¿verdad? La gente, digamos, les gusta ir a cazar. El tema también que es importante, pesca ilegal, usando artes de pesca prohibidas, por ejemplo, que la gente va a envenenar ríos o que usa, digamos, instrumentos que la legislación no permite. Obviamente el trasiego de madera es un flagelo que nos está, principalmente ahora cuando en verano los caminos ya empiezan a secarse, ¿verdad? Entonces es una zona donde históricamente en el invierno tal vez es más complicado sacar madera, en el verano, en diciembre ya empieza a darse, digamos, un trajín de este tipo y vamos a estar muy, muy atentos con el trasiego. Y también que a veces nos coincide, por ejemplo, el tema de floración de orquídeas y en un poquito más adentrado el verano, en enero, febrero, también nos coincide en este caso todo lo que tiene que ver, digamos, con lo que son los pichones de los cetácidos, ¿verdad? Loras, pericos y otros, ¿verdad? Que ya empiezan. Entonces es que la gente, algunas personas, digamos que decirlo así, ¿verdad? Entre comillas antisociales, digamos, de los temas de biodiversidad, ¿verdad? Que atentan contra esto, ladrones de nido que también están utilizando estas temporadas para hacer sus fechurías. De ahí que en el área hacen un llamado a la población para que denuncien cualquier situación. Nosotros lo que sí quisiéramos es, pues, pedirle a la sociedad que nos ayude principalmente, digamos, a no ser parte de esto, a denunciar, ¿verdad? A nuestras oficinas, a nuestros teléfonos, a nuestras redes sociales, todo lo que es el tema, digamos, de poder tener un operativo, digamos, que poder tener unas fiestas, ¿verdad? Que podamos sostener y asegurar que la biodiversidad va a tener los controles necesarios, pero que la sociedad se sienta parte de eso. No es solo, digamos, que el Estado cuide, sino que la responsabilidad integral de todos velar porque todos tengamos un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el área ya se encuentran en los diferentes operativos.